La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166 Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 10 de diciembre. La Semilla de hoy la podemos leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 8, Jesús dijo, De gracia recibisteis, dad de gracia. A lo largo de sus páginas la Biblia nos exhorta a ser generosos. Cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 7. En el Antiguo Testamento Dios pedía que se le diera el diezmo de lo que se ganaba. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, del señores. Libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30. En el Nuevo Testamento la invitación es a dar libremente por amor. Dios ama al dador alegre. Por supuesto, para dar es necesario haber recibido primero. Solo podemos dar lo que nos pertenece. Si hemos recibido el perdón de Dios, su gozo, su amor, su paz, entonces podemos dar perdón, gozo, amor y paz a quienes nos rodean. Dar es primero compartir estas cosas gratuitamente. Dar también es estar dispuesto a privarse de cierta comodidad, de ciertas cosas materiales, pero al mismo tiempo es un medio para conocer mejor a nuestro Dios, quien nos ha dado tanto. Y el hecho de dar es tan libertador. Todo lo que no sabes dar te domina, escribió alguien. Dando y dándonos para amar y servir a Dios y a los demás, nuestro corazón se ensancha y apreciamos más los dones de Dios y su gracia. Cuanto más gustemos la gracia de Dios, más daremos. Y cuanto más demos, más creceremos en el conocimiento de su gracia. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 26. Honra al Señor con tus bienes. Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Esta fue la Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena.com. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios. Gracias.